Voy a grabar. Perfecto, ya estamos empezando a grabar y empezamos con esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y, ok, perfecto, ya estamos aquí compartiendo la pantalla. Este webinar se ha titulado El Internet a tu favor y te doy la bienvenida de parte de la persona que te haya invitado a participar de este webinar, ¿ok? Muy bien, vamos a dar comienzo. ¿Por qué este webinar es importante para ti? Bueno, porque tú vas a descubrir una herramienta que te va a ayudar a dominar el mercado en tu nicho en Internet. Sea el nicho en que te encuentres, seas odontólogo, a lo mejor, no sé, un cirujano, a lo mejor tienes un gimnasio de CrossFit, a lo mejor, no sé, tienes una agencia de publicidad. Pero donde quiera que te encuentres, tú vas a conocer ahorita una herramienta que te va a ayudar a dominar el mercado en el nicho en que te encuentras, ¿ok? Hoy en día, trabajar la publicidad o trabajar el marketing digital en los negocios se está convirtiendo en una prioridad, ¿ok? Y, bueno, ¿por qué también puede ser importante este webinar? Porque vas a encontrar una forma para prospectar mejor para tu compañía gracias al Internet y convertirlos en clientes. Y esto es maravilloso porque necesitamos herramientas digitales para poder construir estrategias de venta, estrategias digitales. No una, sino varias. Tú no puedes utilizar una herramienta que nomás te da la oportunidad de crear una estrategia, ¿no? Tú lo que debes de hacer es tener en tus manos una herramienta digital que te ayude a construir varias estrategias digitales, ¿ok? Para que tú testees cuál es la que mejor te va a dar rentabilidad o un ROI, mejor, o sea, un retorno de tu inversión. Y puedas tú generar esas ventas o convertir esos prospectos en clientes. Esto es ideal para las personas que están en redes de mercadeo porque podemos hacer estrategias con embudos, con diferentes embudos, ¿ok? Lo tercero es porque eres consciente que tener presencia online va a hacer que tú te destaques de la competencia llevándote a más ventas. Cuando tú estás haciendo algo diferente a lo que está haciendo tu competencia, los demás voltean a verte a ti, ¿sí? Entonces es muy importante ser el diferenciador en cuanto a lo que tú estás haciendo, ¿no? En tu nicho. Y también porque estás cansado de vivir con deudas, no poder disfrutar la vida como tú lo deseas. ¿Y por qué comento este tema acá y este punto? Bueno, porque lo que vas a ver a continuación te da a ti la oportunidad de volverte un profesional en marketing digital, poder incrementar tus ventas, ¿sí? Poder cambiar tu estilo de vida. Pero adicional a eso, también tú puedes promover esto que te vamos a presentar a partir de hoy y promover este proyecto, este producto, es algo que a ti te va a encantar porque vas a poder generar un ingreso extra, ¿ok? Y también porque has comprendido que avanzar solo o sola en los negocios, pues no te ha llevado a ningún triunfo y a ninguna victoria, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿quiénes somos? Vamos a hablar un poquito sobre eso a continuación. Voy a hablarte sobre que nosotros hemos creado la mejor plataforma de marketing digital en el mercado. Y cuando te digo la mejor, créeme, es la mejor porque yo llevo ya más de 12 años en el Internet, conozco muchísimas plataformas de marketing digital, en este momento estoy en una prueba de dos meses en una plataforma donde se puede construir embudos y páginas, pero te voy a decir, súper costosísima, uno, y dos, no tiene las mismas herramientas de la plataforma que hoy te vamos a introducir. Y nosotros estamos preparados para convertirnos en líderes de la industria debido a la fortaleza del producto y la red que estamos construyendo. Nuestra plataforma y modelo de negocio funcionan. Hemos recibido una respuesta, pero muy, muy positiva, de todos nuestros clientes. Quiero darte unos datos y estos datos son muy importantes porque te van a abrir una visión, una visión hacia dónde va el mundo y hacia dónde tú tienes que dirigirte. Ya somos más de 7,600 millones de personas en el mundo. Pero de esos 7,600 millones, 5,112 millones, tenemos un celular en nuestras manos. Y 4,388 millones de personas somos usuarios de Internet. Y de esas 4,388 millones, 3,484 millones de personas estamos activas en redes sociales por medio de una computadora desde casa. Y 3,256 millones estamos activas en redes sociales por medio del celular. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está el mercado? En el Internet. Ahí está tu cliente. Ahí están tus prospectos. Ahí está tu estilo de vida. Aquí en el Internet es donde tú vas a cambiar tu estilo de vida y el estilo de vida de muchas personas. Imagínate llegarle a una mínima porción de esos millones de usuarios que están conectados desde el celular y que tú les puedas llegar con un embudo o con una página web donde tú les tomes los datos, el nombre, el teléfono y a raíz de eso, de esa suscripción de esas personas, tú empiezas a hacerles un seguimiento a través de email marketing y también lo puedes hacer a través de WhatsApp. Créeme que tu vida cambia. Es simplemente adquirir conocimiento, tener las herramientas adecuadas y económicas. No solo un constructor de página web, un solo constructor de embudos. No, tú debes y tú requieres una plataforma completa que te ofrezca muchísimas herramientas con las cuales si tú las usas vas a potencializar tus negocios, ¿ok? Y puedes hacer diferentes estrategias digitales y ver cuál más te funciona mejor y esa aplicarla en tu negocio, en tu proyecto para obtener altísimas ventas, ¿ok? Muy bien, eso es lo que vamos a ver a continuación y te presento a Builderall. Builderall es un creador de sitios y una plataforma de marketing digital para empresarios y dueños de negocios. Y este software está diseñado para ofrecer soluciones para construir, promover y vender en línea, ¿ok? Perdón, y lo que tú quieras vender. Puedes vender desde desarrollos inmobiliarios, imagínate, desarrollos inmobiliarios hasta servicios, por ejemplo, de diseño de sonrisa o un cirujano, por ejemplo, que esté haciendo rinoplastía. Ese tipo de servicios se venden por internet. Y cualquier producto físico, cursos, a lo mejor tú quieres hacer un curso en línea porque tienes un conocimiento y quieres enseñarle a otros y obviamente, pues, ganar dinero a medida que tú enseñes eso, eso lo puedes hacer acá en Builderall. Todo lo que tú quieras vender lo puedes hacer aquí a través de esta plataforma digital. Simplemente es que tengas ganas, deseos de aprender, aplicas, te profesionalizas, cada día haces mejor las cosas, entiendes la filosofía de estrategias digitales, de embudos de prospección y de venta y empiezas a desarrollar tus propias estrategias. Builderall se encuentra en el nicho de oportunidades más grande hoy y es el internet, la tecnología. Y esto es un nicho eterno. No creo que se vaya a acabar muy pronto lo que es el internet. Lo que sí creo y considero es que va a avanzar. Su velocidad es cada día más rápida, los procesos son más eficientes. Hoy lo vemos, por ejemplo, con Builderall. Nosotros tenemos ahorita el constructor más rápido de todo el internet y de todas las plataformas de marketing. Tú haces una página construida, o sea, la haces en Builderall y la pones a correr con una página hecha. Por ejemplo, voy a hablar de competencias. Un WordPress, un Wizz, por ejemplo, un Exus, por ejemplo, que son plataformas que se hacen páginas web o embudos. Y las páginas hechas en Builderall, o sea, se cargan a la velocidad impresionante. O sea, 98%, 100% con una velocidad grandísima. O sea, no se demora tanto en cargar la página. Y eso es muy, muy importante. Y esto es un tip que te quiero regalar de marketing digital. Cuando tú vas a colocar, por ejemplo, publicidad de pago en Google, una de las cosas para que Google te cobre menos es que ellos miran la velocidad de carga de tu página. Si tu página se demora muchísimo, o sea, cuando el cliente da clic en un aviso en Google y se demora muchísimo tu página en cargar, Google te cobra más alto el costo por clic. Entonces, nosotros tenemos el constructor más rápido. Se llama Shita. Es el constructor más rápido que tenemos. Entonces, estamos en el mejor nicho. Estamos en el mejor momento. Y tenemos una oportunidad hoy en nuestras manos que realmente nadie, nadie debería dejarla pasar porque muchos negocios hoy en día necesitan y requieren tener presencia en el Internet. Imagínate tú poderles llevar a muchísima gente esta plataforma y tú, pues, ayudarles a ellos a generar un marketing efectivo y dos, generarte un ingreso esto. Y aparte esto que la puedes usar para ti, para potencializar lo que tú quieras y vender lo que tú quieras, ¿ok? Muy bien. En el lado derecho te estoy mostrando una imagen, la voy a poner un poquito más grande, pero dice así que las mayores reducciones de empleo ocurrirán en países que atravesaron crisis o gran dominio tecnológico. Es muy cierto. Mira el caso de Venezuela y mira el caso de todas estas personas que están emigrando en sus países acá en Centroamérica. Hay un problema grave en estos países y por esta parte de reducción de empleo, pues, la gente, lo que está sucediendo, se van para otros lados, ¿verdad? Y, pero también, por ejemplo, países como Europa, Estados Unidos, ellos tienen gran dominio tecnológico y también a raíz de eso hay reducción de empleo. Y este dato es muy, muy importante tenerlo en cuenta. 730 mil empleos ya han sido eliminados en Europa y Estados Unidos. Y eso que esa cifra es de hace casi año y medio, dos años. Imagínate, hoy en día esa cifra es alarmante. Pero la pregunta es, ¿dónde están todas estas personas que algún día se quedaron desempleadas? Pues yo te doy la respuesta. Así, así como estamos muchos acá, detrás de una computadora, en casa, trabajando por internet, y generando dinero. De muchas maneras, no solo una. Hay muchísimas, pero miles y miles de formas de ganar dinero por internet. Pero tú necesitas una plataforma que a ti te sostenga la parte del marketing digital, donde tú puedas construir todos esos negocios digitales y puedas hacerla en gran. ¿Ok? También, claro, que es importante que tú encuentres el nicho, un nicho, o sea, el nicho específico, un producto que lo requiera mucha gente. Y eso voy a hablar más adelante, porque quiero decirte que Builderall es un producto, es un nicho, es un producto que está en un nicho eterno, y ahí es donde tú tienes que estar, porque ahí es donde te va a dar a ti esa prosperidad, esa libertad financiera que estás buscando. Bueno. Vamos a ver algunas de las herramientas que tú puedes obtener con Builderall. Para eso voy a irme aquí a mi oficina virtual de Builderall. Cuando tú te ingreses con la persona que te invitó a este webinar, dile que te comparta el link de esa persona de referido, y tú puedes ingresar durante 14 días gratis. Vas a tener acceso a las más de 32 herramientas digitales que te ofrece Builderall. Durante 14 días. Vas a poder utilizar el constructor Chita, que la verdad es algo muy novedoso para muchos de nosotros. Es un constructor nuevo que lanzó la empresa este año. Y hoy estuve trabajando bastante en él, viendo algunos tutoriales, y ya tengo súper avanzadísima una página web con su formulario. Ha sido muy fácil construir la página ahí. Hace días estaba yo estresadísima porque no me salía nada, pero simplemente era por falta de ver unos tutoriales. Por eso es importante los tutoriales y estudiar. Siempre hay que estudiar en algo para profesionalizarnos. Pero tú durante 14 días vas a tener acceso a eso y a los tutoriales también. Vas a tener acceso al constructor antiguo, que es Pixel Perfect, pero ya teniendo Chita, vete por ahí. Vas a hacer páginas en, mira, en una hora, en menos de una hora, en 30 minutos. Bueno, no sé la rapidez tuya, pero en pocos minutos puedes construir páginas súper hermosísimas. Es que te voy a mostrar en vivo o en directo. Déjame ir acá. Esta es la página. Ajá. Esta es la página que estoy haciendo. Esta página. Y voy a refrescarla. La estoy haciendo. Mira qué bonita. Mira esos tonos. Mira esos banners. Mira esos colores. Qué bonito. Y lo que yo estaba haciendo era durante toda la mañana aprendiendo en Chita a que cuando la gente da click aquí le salga el formulario de contacto. Y ya lo logré. Y fue muy fácil. Lo que pasa es que siempre cuando algo es nuevo pues tenemos que, como digo yo, cacharrearle un poquito. Si yo le doy click aquí me sale este formulario, mira, donde la gente le estoy pidiendo casi una encuesta para un programa para que participen en un programa. Entonces, hacer una página de estas ya es muy fácil hacerla. ¿Sí? Y tú vas a tener aquí durante 14 días acceso a esas herramientas. ¿Ok? Nosotros también tenemos hosting incluido. Es muy importante tener tu propio dominio. Cuando tú compras tu dominio puedes enlazar tu dominio aquí en Builderall y entonces Builderall te va a hospedar tu página sin cobrarte ni un peso más. Obviamente, para conectar esas páginas que vas a hacer a un dominio requieres actualizarte, hacer un upgrade, comprar alguno de nuestros planes porque en la prueba gratuita no vas a poder conectarlo ni tampoco vas a poder utilizar unas herramientas más poderosas en el internet que se llama el autorrespondedor. Nuestro autorrespondedor se llama Mailbox. ¿Ok? Pero lo tienes aquí para que lo pruebes durante 14 días, veas lo maravilloso y ya después te puedes hacer un upgrade para empezar a trabajar y hacer todo profesional para tu negocio o porque quieras hacer un embudo para empezar a promover Builderall porque promover Builderall es gratis. No tienes que invertir absolutamente nada. Es más, estando gratis, gratis tú puedes vender Builderall y ganar dinero. Solo es que te registres en una página de promotor que te va a pasar la persona que te invitó para que la empresa ya te dé de alta como promotor pero no tienes que invertir absolutamente nada. Veamos algunos de los programas que tenemos acá en Builderall. La parte de constructores, ya te hablé un poco de Sheeta, te mostré algo que estoy construyendo y se ve súper increíble, carga rápidamente y es muy profesional. Tenemos el antiguo constructor que es Pixel Perfect, tenemos el Púnel de Sheeta que es para construir la secuencia. Este constructor es construir la secuencia que tú quieres armar un embudo de venta o un embudo de prospección. son una serie de pasos que tú vas a llevar a tu prospecto por medio de unos pasos hasta que se entere de lo que tú haces, de lo que tú vendes, de lo que tú promocionas y al final, después de ver esa serie, digamos, de videos o de información, el prospecto se convierte en cliente. Pero eso lo vas a aprender a hacer acá, no te preocupes. Es simplemente entrar a la herramienta, entender la filosofía de la secuencia de un embudo de venta o prospección y tú vas a poder hacer todos los embudos que quieras. Entonces, Cheetah Funnel te ayuda a construir esa secuencia y puedes elegir las plantillas bien responsivas, o sea, súper geniales como la que tenemos hace ratito. También tenemos la integración con WordPress. Si alguna vez has escuchado WordPress o lo has manejado o lo manejas, aquí tienes la integración con WordPress. WordPress es una plataforma que su dueño es Google. El dueño de WordPress es Google y ahí tú puedes crear también páginas web y blogs. Y lo interesante de hacer un blog en WordPress es que, como es de Google, Google va a posicionar más rápido cualquier artículo que se haga en WordPress. Pero, ¿qué es lo que pasa? En WordPress no te da hosting. O sea, no tienes que ir a comprar el hosting en otra empresa y te puede salir más costoso. Entonces, al integrarlo aquí, tú ya tienes tu blog de WordPress en el hosting de Builderall más 30 herramientas más, autorrespondedor incluido, correos electrónicos profesionales ilimitados. Puedes crear subdominios ilimitados y no te van a cobrar ni un peso extra, como sí lo hacen otras plataformas. Builderall no. También puedes construir en esta plataforma tu tienda online. Nosotros tenemos una integración con Magento y con Magento puedes crear tus tiendas online. está aquí, no tienes que pagar ni un peso más. Obvio, de acuerdo al plan que tú elijas, vas a tener acceso a estas herramientas. El plan premium o el plan más alto que tenemos, que la verdad ni es alto, tiene todas las herramientas. Hay otros planes que a lo mejor no vas a tener acceso a la tienda online ni tampoco a hacer apps. Puedes crear tu propia app aquí, ¿ok? ¿Qué más te da a Builderall? El autorrespondedor, correos electrónicos corporativos ilimitados sin pagar ni un peso más. Si tú entras, por ejemplo, a Godary, a HostGator y compras un dominio obviamente con ellos, ellos te van a querer vender correos profesionales y te los cobran. Te cobran por los correos por crearlos. Aquí no. Aquí tú puedes crear correos corporativos ilimitados y Builderall nunca te va a cobrar ni un peso más. Solo el plan que tú elijas. En la parte de redes sociales y promoción, tú puedes crear un bot para Messenger, puedes crear el Share Locker. Me encanta esta herramienta porque esta herramienta le informa a las personas de notificaciones cuando tú subes algo nuevo también. La prueba social es una app que se utiliza mucho para cuando alguien se registra en tu formulario de tu página web. Entonces, a un ladito sale un botón que dice Sandra de Nicaragua se acaba de suscribir. Un ejemplo, ¿no? O si tú estás descargando o por ejemplo estás regalando una masterclass gratis, entonces puede salir Mario acaba de descargar la masterclass. Jimena de Canadá acaba de descargar la masterclass. Eso es una prueba social. O sea, le estamos probando a la gente que hay gente como esa persona que está viendo tu página que se han registrado, que han descargado el webinar, que han descargado lo que tú estés regalando y que no va a ser el único ni el primero. Entonces, eso por eso se llama prueba social y eso hace que la gente se inscriba o que la gente compre algún artículo porque en las tiendas se utiliza muchísimo esta, muchísimo se utiliza esto en las tiendas. Entonces, por ejemplo, estás vendiendo un artículo que es, digamos, un vaso, ¿no? Entonces, inmediatamente tú entras ahí a la paginita donde está tu vaso, la descripción y cuánto cuesta, ¿no? Y le sale a la persona esa prueba social que dice, Raquel de Argentina acaba de comprar 20 vasos. Raúl de Colombia acaba de comprar 5 vasos, ¿no? Entonces dice, guau, la gente está comprando vasos, pues yo también no voy a comprar. Eso es la prueba social y eso son herramientas, estrategias, apps que se utilizan para que vendas tú más en internet. Es solo entender, es solo entender un poco. Yo sé que a lo mejor mucha gente desconoce todo esto del marketing digital, pero poco a poco, siempre le echo a la gente, poco a poco, poco a poco, empieza por algo, empieza a construir tu página web, empieza a construir un embudo, éntrate a ver, a estudiar, a ver en YouTube, en Google, temas sobre esto para que entiendas qué son estas herramientas y tú las puedas aprovechar al máximo aquí en Builderall. Tenemos también el sitebot, es como una especie de chat que tú haces en tu página para hacer una atención al cliente, entonces tú por medio de unas conversaciones ya grabadas, escritas, tú puedes atender a tu prospecto, a tu cliente sin necesidad de que tú estés presente. Eso es muy bueno, eso es muy bueno porque hace que tu tiempo sea más productivo, ¿ok? Tenemos el autopost, pues desde aquí, desde Builderall, puedes escribir todos los posts de tu Facebook y dejarlos ahí programados y entonces te van saliendo el día que tú les digas, ¿no? Quiero que mañana salga a las 3 de la tarde, el jueves que salga a las 10 de la mañana este post, el viernes a las 9 de la noche y eso es lo que hace esta herramienta. Y eso te ayuda mucho a agilizar también el tiempo, a ser más productivo porque eliges un día en la semana o un sábado en la mañana, creas todos los posts de la semana y te olvidas. Ya, ya tienes ahí como que tu secretaria que está colocando tu post en Facebook de forma automática. Haces el trabajo una sola vez y luego el herramienta trabaja por ti solo, ¿ok? Muy bien. También tenemos una autorrespondedora en Instagram, tenemos CRM y tenemos un generador de script. Te cuento que hoy generé una carta de ventas muy, muy, muy interesante en el generador de script. Me ayuda mucho a darme ideas de títulos, de textos para colocar anuncios en Facebook, Ads o en Google, por ejemplo. Entonces, simplemente sigo unas instrucciones, tengo que llenar unos campos, pero al final me genera varios textos y de ahí me da ideas para crear títulos de páginas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, yo te voy a abrir aquí el Word, aquí lo tengo. Imagínate, esto me lo generó el generador de script. ¿Quién más quiere descubrir cómo obtendrá cientos y cientos de prospectos para convertirlos a clientes, logrando crecer su negocio de una manera que nunca lo ha visto? A mí nunca se me hubiera podido ocurrir escribir algo así. Obvio, seguí ciertos parámetros del generador de script, pero me generó esto. Mira, el otro título. ¿Cómo obtener, bueno, aquí voy a borrar esto, obviamente, ¿cómo obtener cientos y cientos de prospectos para convertirlos a clientes, logrando crecer su negocio de una manera que nunca lo ha visto? Resultados en dos semanas son más que suficiente para que usted vea cómo suena su teléfono y cómo recibe mensajes en WhatsApp. Me encanta eso. Obvio. Obvio que estos títulos son los que voy a poner en la página que te muestré hace rato, pero todo esto me lo genera el generador de script. Aquí me generó, por ejemplo, esta carta de ventas y de aquí es que yo saco textos que me gustan y luego yo los voy poniendo en mi página web o donde yo quiera o en mi Facebook, no sé. Entonces, esa herramienta la tienes tú aquí, aquí en Builder A y esa se llama el generador de script. ¿Ok? En la parte de diseño tú puedes crear tu revista digital, puedes hacer Mac-ups, ¿qué son Mac-ups? Son portadas, portadas de libros, portadas de revistas, portadas de celulares, portadas hermosísimas. Puedes también empezar, si te encanta el diseño gráfico, puedes hacer imágenes en tercera dimensión. Yo te voy a ser sincera, esta parte de 3D, estoy negada, he intentado hacer algunas cosas y me desespero, no tengo paciencia, pero hay gente que le encanta y tú a lo mejor puedes estar por esa línea. Puedes hacer videos animados aquí en Builder A, puedes hacer unas presentaciones, construir presentaciones como si fuera PowerPoint, algo así, y hay unas herramientas de video que son muy buenas también para prospectar, para hacer algo diferente de lo que está haciendo la competencia. Y bueno, no se queda atrás la parte de SEO, tú puedes colocar todo bien configurado en SEO en tu página para que los buscadores te encuentren o mejor dicho el prospecto cuando está en Google, por ejemplo, con lo que, no sé, cómo aumentar mis ventas. y si tú colocaste cómo aumentar mis ventas, por ejemplo, que es lo que normalmente escribe una persona, yo entro aquí a Google, voy a abrir el Google y tú lo que tienes que hacer es ponerte en los zapatos del cliente. ¿Qué escribiría una persona si quiere aumentar las ventas? Yo, si estoy buscando información, colocaría cómo aumentar las ventas para mi negocio o en mi negocio, mira, y te lo está dando Facebook, o simplemente cómo aumentar las ventas, pero cómo aumentar las ventas en mi negocio. Imagínate donde tú esta frase, cómo aumentar las ventas en mi negocio cuando estás construyendo tu página web aquí en Builder Eye y en el SEO, tú le colocas esto en las palabras y frases claves y también dentro de los textos colocas esto. Con el pasar de las semanas, alguien que coloque esto va a aparecer tu página aquí en las primeras posiciones. Estas que están aquí son de anuncios, pero van a aparecer aquí, acá, 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 acá. ¿Ok? Es muy interesante esa parte de SEO y mucha gente desconoce hacer eso y eso es importante porque te puede traer tráfico gratuito. Por ejemplo, yo tengo algo que se llama Embudus de Prospera, y siempre cuando alguien busca Embudus de Prospección le salen estos videos míos. Esto ya es con YouTube, pero es algo muy similar a lo que te estoy hablando. Igual cuando tú subes un video en YouTube, tú le colocas las palabras y frases claves que tú ves que la gente que la gente está buscando más en Internet. Entonces, cuando ellos colocan aquí Embudus de Prospección, estos dos videos míos, mira, salen en mis primeras posiciones de Google. Eso, todo eso lo vas a aprender aquí. Mira, aquí ya está saliendo en la parte de Embudus. Fíjate, te voy a mostrar, en Embudus de Prospección ya está saliendo una de mis páginas que yo hice con Builderall. Se llama Lanza tu Embudus de Prospección. ¿Pero por qué? Porque tengo la palabra ahí, Embudus de Prospección y dentro yo le coloqué en la parte de SEO. Mira, yo le coloqué en la parte de SEO de Builderall. Se ha agotado tu lista de prospectos y referidos. Configurar tu negocio en Internet te parece muy complicado. Lanza tu Embudus de Prospección. ¿Sí ves? Entonces, para eso es el SEO. Porque tú dices, ¿cómo hago para que cuando alguien coloque en mi página salga este título que está en azul y luego este subtítulo? Eso se hace aquí. Aquí en Builderall en esta sección que es de gestión de tráfico. ¿Ok? Muy bien. Y todo eso lo vas a ir aprendiendo aquí con nosotros el día que tú decidas ser parte de Builderall y ser socio. Porque hay dos cosas. Una cosa es que estés gratis y otra cosa es que seas socio. En la parte de gratis no vas a tener tanto acceso a unas academias de marketing que tenemos como cuando tú decidas y definas ser socio. Y socio es que tú adquieras alguno de los planes que tiene Builderall. Muy bien. Vamos a continuar entonces aquí con la presentación. Quiero abrirte un poquito a la visión si de pronto desconoces algo de empresas que ofrecen ciertos servicios que tú requieres sí o sí para tener presencia en el Internet. Constructores y embudos. Hay muchísimas páginas afuera como ClickFunnels. ¿Sí? Tú puedes construir tu página web ahí y tus embudos pero te pueden cobrar hasta 297 dólares. Y solo es para construir páginas web y embudos. No tiene hosting, no tiene autorrespondedor, no tiene diseño gráfico, no tiene para hacer revista digital, no tiene para hacer apps, no tiene lo que el sharelocker, no tiene para hacer la parte de diseño gráfico, no tiene el generador de script. Bueno, no tiene nada. ¿Ok? Profile Builder también es un constructor y solamente es constructor. El LeadPay 199 dólares, Lander 83 dólares. Bueno, la última que yo, yo desconocía esta plataforma pero la encontré y me dieron una prueba de dos meses gratis porque me hice pasar por un cliente es, se llama Exu. A ver si me aparece. Ah, sí, aquí está, mira. Creador, a ver, déjame, yo me devuelvo. Sí, no, bueno, igual voy a entrar. Creador, mire, convierte Click en prospectos y clientes. Esto es un generador de páginas de conversión, dice ahí. Y tienen plantillas y todo para hacer embudos y páginas web, pero adentro, ¿sabes cuánto cobran por esto? Y solamente porque yo ya estoy adentro, porque me están dando una prueba, mira, mira, lo menos 49 dólares y solamente puedes construir páginas web y solamente puedes construir embudos. ¿Yo por qué te muestro esto en vivo o en directo? Porque Builderall es la mejor plataforma de marketing digital que hoy te está mostrando súper económica con todas las herramientas en un solo lugar, que no tienes que ir a comprar el hosting por allá, que el autorresponder aquí, que el diseño gráfico allí, que hacer la revista por allí, que hacer el video rápido, no, todo lo tienes en Builderall en un solo lugar y a un precio increíble, tenemos diferentes planes, ¿ok? Bueno, entonces, me encanta mostrarte la competencia para decirte que vas a estar en el mejor lugar. Otra herramienta que tú requieres para vender por internet es el autorrespondedor. Esto es una herramienta sí o sí imprescindible, porque a través de una serie de correos electrónicos tú le vas a informar a tus prospectos de lo que tú haces y entonces les vas a dar información hasta que ellos estén convencidos y al final de pronto del décimo, once, diecisiete, de nuevo correo, qué sé yo, ya tienen más confianza en ti y te van a comprar. Así son las ventas. Nadie me compra a mí nada a la primera vez, ¿no? A la primera vez que yo le presento algo. Tengo que estarle pasando información, tengo que estarle dando videos, mostrándole esto, mira que aquí puedes hacer esto, aquí conmigo puedes hacer esto, hasta que se anima, toma confianza porque yo le estoy mandando información y al final de varios correos pues me compra. Eso es, eso es un autorrespondedor y así se hacen las ventas por internet sin necesidad de que tú estés presente. Afuera tú puedes encontrar proveedores, empresas que venden este servicio como MailChimp, pero MailChimp te puede cobrar hasta 299 dólares mensuales, a Weaver hasta 149 dólares mensuales, Richie May, 70 dólares, Get Respond, 1,199. No sé en qué reunión, no sé, no me acuerdo si fue en una reunión aquí del equipo o con alguien, no sé, pero alguien en estos días dijo, no sé si fue aquí en el grupo y dijo, es que este cliente estaba solo pagando, solo pagando a Weaver, ah sí, era un prospecto de Tony, ya me acuerdo y dijo en la reunión, eso fue el jueves pasado, que estaban pagando solo con el autorrespondedor de a Weaver, solo, escucha bien, en a Weaver, estaban pagando, creo que arriba de los 80 dólares mensuales, creo, no más con el autorrespondedor y cuando estas personas vieron que Builderall tenía incluido Mail in Voz, que es un autorrespondedor y que por 69 dólares mensuales iba a obtener un autorrespondedor constructor de Weaver, constructor de embudos, podía hacer su revista, podía hacer todo su marketing digital, estas personas dijeron, esto es súper económico, esto es impresionante. Yo edité ese webinar y corté ese pedazo donde ella está hablando de eso y lo subí a mi canal de YouTube porque yo quiero que todo el mundo se entere que no es por mis labios sino de otras personas que al usar herramientas digitales en otros lados súper costosísimas y llegan aquí a Builderall reducen sus costos, hay más dinero para invertir en publicidad o pues para comprar lo que tú quieras, ¿no? Bueno, otra herramienta que es muy buena para ayudarte a vender por internet es el bot para Messenger y la empresa que acaparó este mercado se llama ManyChat pero ellos te cobran aquí ya tienes un bot aquí en Builderall ya tienes el bot es simplemente aprenderlo a manejar usarlo aplicarlo en Facebook y crear tus propias conversaciones y no le pagues a otras personas ya está aquí incluido en Builderall ¿ok? eso es increíble entonces todas estas herramientas todas estas herramientas tú las vas a tener en un solo lugar el plan que yo te sugiero a ti que adquieras es el plan de 69.9 dólares mensuales porque tienes todas las herramientas en un solo lugar pero la persona que te invitó te puede dar una introducción por los diferentes planes hay algunos planes más económicos pero no te van a dar acceso a ciertas herramientas por ejemplo si tú quieres ahorita Builderall va a sacar el autorrespondedor para para Telegram no la tienen los demás planes solamente este plan va a tener ese autorrespondedor entonces si es importante que estudies los diferentes planes que tenemos y mires cuál es el que se va a adaptar o tú requieres para tu proyecto para tu negocio ¿ok? no escatimes no escatimes en invertir esto porque esto es lo más económico que tú vas a poder encontrar en el mercado ¿ok? de pronto más adelante dices yo necesito el diseño gráfico pero mi plan no lo tiene bueno haces un upgrade pero ¿para qué esperar a ese momento? mejor tener todas las herramientas y mirar cómo tú puedes enlazar todas y sacarle provecho para poder hacer un buen marketing por internet ¿ok? muy bien vamos a hablar sobre las tres formas para pertenecer aquí en Builderall ¿ok? la primera es que tú seas un promotor una filial aquí cualquier persona puede promover Builderall cualquier persona no necesita comprar nada tú no necesitas comprar ningún plan ni tampoco pagar ningún dinero para ganar dinero acá no aquí ya con que tú te registres en una página para ser promotor que te la va a pasar la persona que te va a mentorear te suscribes porque la empresa necesita registrarte como promotor pero es gratis ya te dan un link tuyo y tú puedes empezar por redes sociales a buscar gente quieres estás buscando hacer tu marketing digital profesional aquí te invito a Builderall cosas así ¿no? todo eso lo vas a ir aprendiendo en el camino cómo se hace una publicidad bien nosotros tenemos unas academias donde enseñamos todo eso claro que para las academias sí tienes que ser socio ahorita vamos a hablar qué es un socio ¿ok? pero si tú decides promover Builderall tú vas a ganar el 100% de tu primera venta esto es increíble porque Builderall se encuentra en los negocios de marketing de afiliados entonces en marketing de afiliados él te da a ganar el 100% de tu primera venta por eso es mejor si tú quieres ganar buen dinero pues siempre ofrecer el plan de 69.9 para que ganes más dinero tú ¿ok? y también te da la oportunidad de generar un ingreso recurrente de tus ventas del segundo nivel del primer y segundo nivel es decir una persona que tú traes y también esa persona recomendó a alguien pues tú vas a ganar a partir del segundo mes el 30% y de las ventas que tú hagas a partir del segundo mes los directos también vas a ganar el 30% mes a mes es decir que vas a tener la oportunidad de tener un ingreso recurrente promoviendo Builderall la mejor plataforma de marketing digital que hay hoy en el mercado ¿sabes dónde están los negocios? ¿cuáles son las personas? mira te voy a dar una clase que solamente se la doy a mi equipo cuando están aquí pero te voy a abrir la visión mira aquí a mi pantalla porque esto no te lo puedes perder fíjate vas a entrar aquí a Google te voy a decir cómo buscar clientes entras a Google Maps ¿sí? listo abres Google Maps vamos a abrir Google Maps listo aquí está entonces yo pongo aquí yo voy a decir voy a buscar a los dentistas y les voy a ofrecer Builderall para que ellos vengan y construyan su página web y vendan sus servicios ¿vale? listo entonces yo pongo aquí voy a colocar odontólogos entonces Google Maps mira esto se lo entrego solamente a mi equipo y te lo estoy entregando a ti porque te quiero ayudar a que vendas Builderall y ganes mucho mucho dinero entonces aquí en odontólogos Google Maps aquí a la izquierda me da aquí donde yo me encuentro alrededor me empiezan a mostrar todos los odontólogos que yo tengo muy cerca donde yo vivo ¿ok? míralos entonces yo los bajo acá ahí están míralos pero fíjate este me dice que tiene sitio web este me dice que tiene sitio web pero este no míralo este no este tampoco van dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve odontólogos que están muy cerca aquí en mi área no tienen página web ¿ok? si yo le llego a ellos y les ofrezco Builderall para que ellos construyan su página web yo voy a ganar dinero y les voy a ayudar a ellos a que tengan más ventas es muy fácil ahora ¿cómo hago para obtener el dato de esta persona? pues simplemente le doy clic aquí y entonces Google mira que Google me da todo hasta me muestra dónde está ubicada y entonces aquí me dice aquí está mira el teléfono toma el teléfono y márcale oiga señora odontóloga ¿cómo se llame? ¿sí? aquí dice OMC máxima cosmética hablo con la odontóloga la dueña del negocio o el odontólogo ¿sí? ¿cómo le llama usted? tal es mi llamada es para ayudarle a usted a incrementar sus ventas ¿así es? ¿sí? y conozco una plataforma de marketing digital que le ayuda a usted a hacer marketing digital por internet y entonces usted va a poder aumentar las ventas entonces usted trae a ese cliente acá le vende un plan de Builderal usted gana dinero ¿y qué pasa con ese cliente? pues ese cliente va a aprender a utilizar la herramienta con todos los tutoriales que les damos acá en Builderal que son gratis ahí están dentro de la plataforma vienen en español unos en inglés y también cuando esa persona al comprar alguno de nuestros planes va a tener acceso a las academias de marketing que tenemos y ahí va a poder aprender también a través de unos cursos ya hechos a construir sus páginas web y si no tiene tiempo pues va a poder subcontratar a lo mejor tus servicios porque tú te especializas en hacer páginas web en Builderal y aparte que lo trae aquí para usar Builderal tú le puedes ofrecer de que bueno por usar por comprar usted Builderal pues yo le voy a hacer su página en no sé en vez de 10 pesos se la voy a hacer en 3 pesos ¿no? un ejemplo entonces hay dinero de por medio hay dinero de por medio aquí en Builderal ¿ok? bueno ya les dio una forma de prospectar y de conseguir clientes por internet y lo da Google Maps es más yo me voy a volver estas estas estos a ver vuelvo a colocar odontólogos estos que están aquí que tienen página web estos yo le doy click y me manda aquí a su página ¿ok? entonces yo miro pues su diseño turutututu pues yo le estudio yo le estudio su página y hay páginas que no son muy responsivas no son bonitas entonces yo llamo al cliente y le digo yo le aseguro que usted no está vendiendo y le voy a dar mi razón y le hago un estudio le hago un análisis gratis es porque su página no es responsiva es porque su página tiene esto es porque su página no le está dando esto o sea y le ofrezco mis servicios le ofrezco una plataforma donde usted va a poder construir hay páginas responsivas entonces así se consiguen los clientes ¿ok? vale muy bien voy a cerrar esto aquí voy a cerrar esto aquí listo seguimos aquí entonces como afiliado pues tú puedes ganar mucho dinero acá en Builderal la segunda forma de estar aquí en Builderal es siendo cliente y un cliente es aquella persona que adquiere un plan de nosotros ahora sí cualquier cliente antes no podían referir y no ganar dinero ahora sí cualquier cliente puede ganar dinero promoviendo Builderal pero lo más bonito es ser socio ser socio es como un cliente el socio es aquella persona que adquiere un plan de Builderal para empezar a usarlo para él y aparte de eso promociona la herramienta ¿por qué? porque es una persona de visión dice no esto lo tiene que pagar Builderal la cuota de manejo lo tiene que pagar Builderal claro voy a empezar a promover esta plataforma eso es eso es tener visión eso es ponerse uno el movimiento en la vida y yo sé que como emprendedor o emprendedora tú quieres construir un negocio que impacte al mundo de manera positiva nosotros estamos impactando al mundo de manera positiva déjame decirte una una de las miles de formas llega alguien aquí y empieza a través de nuestros cursos de las academias aprender a hacer un embudo aprender a hacer una página web y esta persona empieza a descubrir que hacer una página web no requería ni conocimiento ni dinero y después de tomar estos cursos gratis entonces empieza a ofrecer los servicios ¿sí? de que hace páginas web y esta persona empieza a ganar dinero haciendo páginas web para otras personas adicional a que a los clientes que le hacen la página web los vincula aquí a Builderal y va a ganar más dinero nosotros estamos impactando el mundo de manera positiva ¿ok? entonces cuando tú tienes algo que tú le vas a impactar impactar al mundo de manera positiva tú estás haciendo que tu vida haya prosperidad y que haya prosperidad para otras personas tú requieres un proyecto un negocio que resuelva problemas reales claro ¿sabes cuántas personas afuera tienen problemas para conseguir leads? o sea leads son prospectos y luego convertirlos a clientes yo te voy a decir que la mayoría no la mayoría todos tienen ese problema pero cuando tú le ofreces un servicio una plataforma donde ellos van a construir embudos de prospección efectivos ¿sí? donde ellos a través de una serie de pasos va a convencer o no convencer sino que le va a dar información a sus prospectos de sus servicios ellos empiezan a vender más entonces tú le estás resolviendo un problema que tiene real la gente afuera y cuando tú resuelves un problema que tiene muchísima gente tú te llenas de dinero de muchísimo dinero la cuestión aquí es que inicies a estudiar primero no pretendas mañana ganar dinero ni dentro de un mes lo primero es estudiar dedicarte a entender esto cómo se hace una página web qué es un embudo cómo funciona Chita qué es un autorrespondedor cómo yo puedo ofrecerle esto a las personas y ahí sí después empiezas a traer gente porque sin conocimiento no lo vas a poder hacer ¿vale? pero bueno ya que gratis en Builderall puedes aprender todo esto tú requieres un proyecto que esté en un nicho eterno lo hablamos al principio el internet es un nicho eterno que promueva un producto de calidad Builderall es un producto de mejor dicho impresionante de calidad que genere un ingreso recurrente estable claro no hay que Builderall te da a ti el 30% mes a mes de tus directos y de tu segundo nivel y es un buen dinero un buen ingreso que se aprovechen las ventas a través de tu red automáticamente claro o sea un directo tuyo trae luego otra persona y tú automáticamente estás ganando dinero sin mínimo esfuerzo que ofrezca un completo sistema de marketing profesional todo en uno eso es lo que yo te digo todo en uno Builderall lo tiene y que sea un negocio que tenga el más alto porcentaje de retención es decir que la gente no diga mañana no voy a comprar tal producto no lo necesito no estas personas que entran aquí por ejemplo un odontólogo un desarrollador inmobiliario un dentista un abogado un gimnasio de CrossFit ellos nunca dejan de pagar Builderall ¿por qué? porque entonces sus páginas web desaparecen chicos chicas despierten estamos en el negocio que tiene el más alto porcentaje de retención y tú necesitas eso porque tú necesitas cada semana estar recibiendo ingresos entonces cuando tú buscas esos clientes para ofrecerle Builderall dentro de un año de verdad tu vida ha cambiado yo te aseguro que si eres una persona constante y visionaria y has captado esta idea que te acabo de mostrar y si tú eres constante y nunca te echas para atrás y empiezas a buscar esos clientes y a mandarles emails tengo algo que te pueda ayudar a aumentar tus ventas y tú le empiezas luego a mostrar hacer zoom con ellos y a mostrarles Builderall yo te garantizo que si tú haces y no paras no paras yo sé que van a haber meses que a lo mejor una enfermedad por ejemplo lo hablo de mí yo estuve enferma dos semanas eso me bajó mucho de ánimo hay días así pero luego uno se vuelve otra vez a se sacude hágale para adelante mi hijo pero yo te aseguro que después de un año tú podrías estar arriba de los 5 mil dólares mensuales yo tengo una meta y estoy trabajando con un compañero aquí del equipo y sé que lo vamos a lograr y porque quiero mostrarles cómo lo voy a hacer porque tengo ya una estrategia pero esta es una de las estrategias que les mostré buscar a la gente en Google busco los odontólogos me saco no es mentira vengan otra vez aquí a mi pantalla para el que esté por allá que no esté mirando acá mira no es mentira yo soy una mujer de que lo que yo voy a enseñar lo hago primero en mí tengo aquí saqué ayer 10 gimnasios de CrossFit que están aquí alrededor donde yo vivo 10 clínicas de cirugía cirujanos plásticos 10 odontólogos que hacen diseño de sonrisa y ahorita voy por desarrolladores inmobiliarios o sea constructoras ok tengo los datos ya teléfono su página web su Facebook y su página de contacto a lo mejor tú me dirás pero pues para qué les vas a ofrecer si ellos tienen página web no lo que pasa es que yo les voy a ofrecer otra estrategia les voy a ofrecer obviamente ellos no tienen embudos de prospección ellos tienen página las páginas no venden las páginas una página web es tu tarjeta de presentación pero la página web no vende entonces yo le voy a vender los servicios de hacer embudos de venta eso es porque tú me dirás pero si ella tiene página web mira, mira, mira pues sí pero esas páginas no les están vendiendo y muchos de ellos no tienen páginas yo porque me puse a sacar esas porque voy a utilizar esa estrategia pero tú puedes encontrar mucha gente que no tiene página web como lo acabamos de ver hace rato ok entonces ponte a hacer ese listado hay que trabajar aquí en México se dice chambear hay que darle el hombro si es que quieres cambiar tu estilo de vida y ganar 5 mil dólares mensuales para quién es esta herramienta mira a quiénes tú puedes ir a buscar coach mentores conferencistas porque ellos requieren una plataforma para hacer sus cursos digitales y venderlos por internet sus conferencias a los líderes de multinivel a los que están vendiendo por catálogo porque ellos necesitan embudos de prospección para vender los productos o prospectar mejor ok para quién más para emprendedores o emprendedoras como tú como yo estamos buscando generar ingresos desde casa por internet tú le ofreces Builderal para que venga a promover gratis Builderal y entonces ellos van a tener que adquirir algún plan contigo puede ser el plan más económico para hacer sus embudos y conectar los dominios pero ahí empiezas tú un negocio para ti ingresos y esas personas también empiezan un negocio para quién más para las agencias de marketing digital para los negocios pequeños como los que ya te acabé de mostrar medianos grandes pymes mi pymes que requieren una presencia online sólida esas para todas estas personas es que es Builderal ok tienes un mercado muy grande y puedes hacerla en grande solamente es que te dediques a prospectar ahora ¿por qué participar de Builderal? porque es una oportunidad para ganar dinero en un nicho eterno porque es una oportunidad para usar más de 31 herramientas digitales en un solo lugar que ya no tengas tantas empresas o tantos proveedores porque es una oportunidad para aprender más estrategias digitales para potenciar tus negocios porque es una oportunidad para desarrollar habilidades de trabajo en equipo es una oportunidad para aprender de otros exitosos profesionales de marketing digital por ejemplo mira imagínate tú vas a tener el día que tú hagas upgrade de estar gratis a cualquiera de los planes que nosotros tenemos cualquiera inmediatamente tú vas a tener acceso a una plataforma de marketing digital y vas a ser nada más y nada menos que capacitado por uno de nuestros líderes que gana hoy en día aquí en Builderall arriba de los 15 mil dólares mensuales imagínate aprender de una persona que apenas lleva dos años en Builderall que está ganando 15 mil dólares mensuales y que yo puedo capacitarme cada ocho días con esta persona y aprender lo que él hace y cómo lo ha hecho esto es bonito y todo gratis obvio debes de tener un plan de pago para pertenecer a estas academias ok también porque es una satisfacción promocionar un producto altamente aceptado con muy bajas tasas de devolución que es muy este dato este dato es muy clave porque hay muchos negocios que la gente entra y luego no siguen pagando o piden devolución aquí no aquí realmente el profesional el negocio pequeño grande o mediano que quiera tener presencia en el internet no va a dejar de pagar Builderall no lo deja pagar no lo deja de pagar su página Whatsapp aparece sus tiendas online sus embudos todo este negocio es muy bonito ok tienes un producto maravilloso y el plan de compensación pues no es nada del otro mundo es algo muy muy simple tú ganas el 100% de comisión sobre el primer mes de la persona que invitas después quedas ganando el 30% cada mes cada que esta persona tiene que pagar su plan y la empresa te da la oportunidad de ganar de tu segundo nivel el 30% a partir del segundo mes así de sencillo no tienes que complicarte mira es muy fácil pero Builderall tiene un bono de estilo de vida que me encanta y es que cuando tú tienes 100 clientes debajo de ti y que esos 100 clientes estén activos con el plan de 69.9 la empresa te empieza a dar cada mes 500 dólares es un bono entonces ponte esa meta que no sé me va a demorar dos años no importa no importa pero el día que tú tengas 100 clientes debajo de ti entre odontólogos dentistas cirujanos constructores abogados arquitectos clubes de natación academias de danza academias de de boxing academias de ay no sé escuela de idiomas dentistas ya te dije escuela de natación escuela de tenis karate personas que venden departamentos de lujo desarrolladores inmobiliarios agentes de seguros ¿qué más te doy? o sea ve por 100 ve por 100 ¿sabes cuánto te va a dar de ingreso residual 100 personas? te voy a sacar 69.9 por el 69 por 30% son 20 dólares y 100 por 20 te va a dar un ingreso de 2 mil dólares más 500 que te va a dar Builderine de ese bono 2 mil 500 de ingreso residual eso estoy hablando de ingreso residual no el no el ingreso del 100% cuando tú los traes de ingreso residual con 100 negocios que tú traigas para que usen Builderine ahí está 2 mil 500 dólares es un buen dinero muy buen dinero hablemos del equipo nosotros pertenecemos a un equipo que se llama Negocio Infinito el líder es Luis Hernández él es colombiano es una persona es una persona visionaria es la persona que te hablaba hace rato lleva ya más de dos años en Builderine gana lo que tú quieras tiene su propia agencia hace poco le tocó ir a rentar una oficina en la ciudad porque no cabían en su casa porque ya tiene diseñadores secretaria y un montón de gente ¿no? pero las capacitaciones con él son muy buenas aprendemos muchísimo con él además porque él es diseñador gráfico entonces uno aprende mucho con él y tiene una academia que se llama Negocio Infinito que estamos en remodelación donde tú vas a aprender muchas cosas ok y de aquí de Negocio Infinito nació Círculo Interno que es este equipo el cual tú estás aquí hoy y nosotros somos una rama y muy fuerte una de las de las de las piernas digamos lo de Negocio Infinito que somos muy fuertes muy sólidos y también tenemos nuestra propia academia se llama Círculo Interno y ahí vas a tener tu acceso a muchos videos a muchos cursos y muchas cosas más que se van a venir desarrollando ok y aparte de eso tienes el soporte de Builderall Builderall tiene algo hermoso déjame entrar aquí mira tú entras a este globito que está aquí a tu lado derecho y aquí está el chat puedes conectarte en vivo en directo con soporte obviamente tener en cuenta el horario de ellos que es de 8 a 4 creo que 4 y media hora del este pero te atienden en vivo en directo y hasta te graban videos cuando tú no entiendes algo es más no necesitas el soporte ni de negocio ni de círculo interno pues para salir adelante aquí en Builderall Builderall te ofrece todo tutoriales en español ok bueno muy bien pues bueno nosotros te hemos mostrado una herramienta digital económica para que seas un profesional en internet y que tengas una manera para generar ingresos ok todo eso te va a ayudar a convertirte en un profesional exitoso con el tiempo no te apresures no te desesperes todo tiene un proceso yo se lo he dicho a mi gente ok ahorita voy a hablar de eso un poquito para que me veas cara a cara frente a frente que te quiero hablar de algo ¿cuál es el próximo paso? primero busca a la persona que te invitó o que te compartió este webinar porque este va a quedar grabado ok búscale y dile yo quiero que me pases tu link porque me quiero dar de alta porque quiero empezar a vender los planes de Builderall porque yo conozco mucha gente y aunque no conozcas ya te di un tips de cómo conseguir clientes ok es gratis ganas dinero acá en Builderall gratis ok entrate a la prueba ya no son 7 días son 14 días Builderall te da 14 días de prueba con todas las herramientas para que las uses después de 14 días te bloquea todo y te deja solamente abierto el constructor ahí vas a poder crear páginas web pero las páginas web van a salir con una como una marca de agua de Builderall eso no es muy profesional pero luego tú vas a poder hacer un upgrade a cualquiera de los planes y poder conectar un dominio y tener tus páginas bien profesionales ok y pues el tercer paso es que formes parte y te conviertas obviamente en socio que eso es así como todos estamos somos socios en esta empresa vale muy bien entonces voy a dejar de compartir en pantalla y te quiero decir algo y es que todo tiene un proceso todo todo en la vida tiene un proceso tú lo que vas a entrar ahorita es a estudiar a conocer algo que a lo mejor desconoces pero que no es imposible aprender ¿por qué? porque hay tutoriales y si tú eres obediente y sigues instrucciones tú sigues estos tutoriales y tú vas a aprender a hacer una página web un embudo aprender a manejar todas las herramientas de digital tú vas a poder hacer puedes apalancarte ofreciendo esos servicios promoviendo Builderall ganas dinero y utilizando la herramienta para hacer lo que tú quieras si tú quieres hacer una tienda online porque te encanta y porque escuchaste algún día que el modelo de negocio de de dropshipping es muy bueno pues lo puedes construir tu tienda online aquí en Builderall y vender los productos que tú quieras eso es lo que aprendas a hacer estrategias digitales y a colocar publicidad la parte de publicidad también te la enseñamos aquí en las academias entonces no necesitas comprar cursos de ¿cómo colocar un anuncio en Facebook? no aquí ya lo tienes solo es que adquieras uno de los planes de nosotros cualquiera y ya te damos entrada a las academias estando gratis no vas a tener acceso a las academias pero sí si adquieres un plan ¿ok? bueno va a leer aquí comentarios tú 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 Tony dice ajá paciencia la madre de la ciencia si yo copio la encabezada titular línea afiliado Builderall en Twitter Facebook hay un link nuevo por prospección pasiva eso es prospección pasiva exactamente buena estrategia de odontólogos y luego se ponen en un directorio y sí ese es otro negocio y eso lo tiene Builderall que tú puedes hacer directorios ¿ok? de nichos específicos José Quiroz dice Marta Heriberto sale bloqueado por el host no ha podido entrar ah ya entró sí bueno ahí está Edilberto Edilberto solo que la próxima vez que vuelvas a entrar aquí a una reunión con nosotros te voy a pedir un favor grande no compartas tu pantalla todos somos profesionales y tú estabas compartiendo tu pantalla entonces te tuve que expulsar para poder yo entrar a dar la reunión ¿ok? esta presentación va a quedar grabada entonces la persona que te invitó te va a compartir la presentación tú la puedes ver con calma para que entiendas un poquito más de qué se trata Builderall ¿ok? pues bueno me dio muchísimo gusto estar con ustedes acá los felicito por estar en esta tarde y en esta noche en esta reunión y nos vemos el jueves en la sesión de preguntas y respuestas si tú tienes alguna pregunta entra a la sesión de preguntas y respuestas la voy a dejar en los dos grupos donde están las personas que están gratuitas y las que estamos ya con algún plan para que entres el jueves a esta misma hora 3 de la tarde hora a tiempo Ciudad de México y me puedan hacer alguna pregunta respecto a Builderall y si yo conozco la respuesta tenlo por seguro que con todo gusto te la estaré respondiendo no, no es mañana es el jueves preguntas y respuestas ¿ok? es el jueves martes webinar de presentación de Builderall y los jueves sesión de preguntas y respuestas los miércoles ya este año a partir de este año no hay nada solo son martes y jueves ¿ok? pues un abrazo y Dios los bendiga y que haya muchísimas ventas para ustedes nos vemos en el próximo webinar bye bye